Estoy súper súper mega emocionado porque hoy aquí en el canal de suplementosmexico.com.mx vamos a hablar de un suplemento de la marca Muscutech. Ustedes saben que Muscutech tiene 107 millones de suplementos distintos y nosotros nos hemos abocado a hacer un review de cada uno de ellos y si quieres comprar cualquiera de sus productos en www.suplementosmexico.com.mx lo puedes conseguir. Hoy vamos a hablar precisamente de la Nitro Tech Iso Whey que se jacta de tener 25 gramos de proteína, se jacta de tener enzimas digestivas y un montón de cosas más. Vamos a revisarla, vamos a ver qué tal. Arrancamos. Y amigos, amigas, prepárense porque hoy veremos la Nitro Tech Iso Whey 25 gramos de proteína. Ellos se encargan de colocarnos aquí una gran tablita comparativa con respecto al competidor 1, competidor 2, competidor 3 de los gramos de proteína que tienen por scoop, pues ellos tienen 83% de proteína. Pues nada mal para hacer un suero de leche aislado o según eso es lo que aparece en la etiqueta. Vamos a ver su tabla nutricional a ver qué tal. Pues si cada scoop trae 30 gramos, de esos 30 gramos, 25 gramos pertenecen a proteína. Solamente 100 calorías, 5 miligramos de colesterol, menos de 1 gramo de carbohidratos, 210 miligramos de calcio, 0.7 miligramos de hierro, 360 miligramos de sodio y 250 miligramos de una receta secreta diseñada por ellos mismos llamada Pro Hydrolase que se bajacta en básicamente enzimas digestivas. Además de esto tiene 5.8 gramos de aminoácidos de cadena ramificada, tiene 3 gramos de leucina y pues son 77 servicios. Una buena cantidad para esta proteína. La tabla nutricional como pueden ver está perfecta, está completa. Sí, ciertamente podemos conseguir en el mercado otras que tengan un poco más, un mayor porcentaje de proteína por scoop, pero eso ya va a depender de lo que tú estés buscando. Esta es una muy buena opción si confías en la marca MuscleTech. En cuanto a sabor, ustedes saben lo que siempre he dicho de la marca MuscleTech y de sus líneas de proteína NitroTech. Sus sabores son dulces, ¿ok? En comparación con la Gold Standard, pues sus sabores son mucho más dulces. Si te gusta ese saborcito, pues ya está. Si no, les tendrás que meter más agua para eliminar un poco el sabor dulce, dulce que trae la proteína. No necesitan ningún shaker. Además tiene enzimas digestivas que te aseguran si o si no te vayan a caer pesado en el estómago. Y ya está. Ya ustedes conocen la marca MuscleTech. En cuanto a shaker, que como les dije, no necesitan nada de esto. Y si lo quieres incluir, lo puedes incluir en cualquier momento del día. Una muy buena opción, sobre todo para después entrenar o para incluirlo en alguna meriendita. Creo que no queda más nada que decir. Yo aquí me quedo con la NitroTech y SoWeb. Si la quieren comprar en www.suplementosmexico.com.mx lo pueden conseguir por allí sin ningún tipo de problema. Si quieres comprar esta o cualquier otra, ya lo sabes. Pásate por la página web. Revisa, busca porque hay maravillosos precios. Mi nombre es Gerard Capocho, asesor deportivo de la cuenta de Instagram Territorio Fit. Pásense por allí para más consejitos de alimentación, entrenamiento y muchísimos más. Nos vemos en una próxima entrega, en un próximo review de Suplementos México. Nos fuimos. Chale.